El país va avanzando en materia democrática, lo que no tenemos escenario donde promover, donde divulgar nuestras ideas, lo hacemos por estos espacios, pero los senadores, los diputados de la república tienen donde expresarse, donde actuar. Hoy pues se está dando algo insólito en este país. Oigan lo que se está dando hace unos minutos. Protestas de los honorables diputados de la república frente al congreso nacional. Oh, ¿cómo? Sí, ellos mismos están con cartelones, sí, sí, sí. Los legisladores se manifiestan acompañados de grupos de personas. Yo como diputado llevo cinco o seis. Estos me ayudan, eso cogen el sol y yo me voy de ahí después, pero por lo menos se ve el diputado. ¿Por qué protestan los diputados de diferentes partidos políticos frente al congreso nacional? Protestan de una manera singular. Es una protesta, una protesta en contra del presidente Medina. ¿Y por qué? Paredón nacional. Paredón nacional, se titula. Paredón moral. En rechazo a la posible modificación a la constitución para habilitar al presidente Danilo Medina como aspirante a un nuevo periodo electoral 2020, 2024. El grupo de diputados lo encabeza el revoltuoso Pedro Botello de la Romana, seguro de los cabecillas de esto, denuncian que desde el gobierno se pretende sobornar a los legisladores para lograr su voto favorable en favor de la modificación constitucional. Los diputados que participan en conjunto a grupo de manifestantes lo encabezan, oigan quienes lo encabezan, los peledeístas Henry Meran, Marcos Cross, Giovanni Guzmán, Juan Comprés, Demóstenes Martínez, Rubén Maldonado, Hanle Melo, Orlando Espinosa, Francisco Bautista, Juan Carlos Quiñones, Juan Rodríguez, Francisco Liranzo, Altagracia González, Carlos Guzmán y Adalgisa Pujol. Entonces yo lo voy a decir a ustedes, ninguno de esos diputados no creen en ellos. No creen en ellos. No creen en ellos. ¿Por qué? Porque se sienten indecisos. Y como dice Juan Inver, que no sale al aire hasta ahorita, cuando llegue la deportiva, si se logra, los culpables serían ellos, los responsables serían ellos. Si se logra la modificación constitucional. Porque supuestamente la matemática no se equivoca. Todavía 2 más 2 siguen siendo 4, ¿verdad? Aunque en política se dice que no. Que 2 más 2 no son 4. Pueden ser 3, pueden ser 1. O pueden ser 5 o 6. 2 más 2 en política. Porque se da lo que se llama sumatoria, si se quiere, por Faufil. O se da lo que se llama la recta por Faufil. Hay alianzas que matan. Hay aliados que hacen daño. Pero hay aliados que suman. También en política se da eso. En política se da eso. Entonces yo pienso que los honorables diputados de la república deberían ser más responsables. Exponer su punto de vista en el lugar donde le toca hacerlo. En el hemiciclo. Yo no soy diputado. Yo tengo que usar esta tribuna para expresar mis ideas. Quizá usar la tribuna escrita como la he hecho muchas veces para expresar mis ideas. Pero si soy diputado a partir del año 2020 tendré donde expresar mis ideas. Donde expresar mi punto de vistas. Y de seguro, ustedes pueden estar seguro que la tentación a mí no me afectará. Todo eso que están ahí protestando y lo que no están. Quizás es que son víctimas de la tentación. Genaro Soriano. Digo yo. Digo yo. ¿Verdad, Genaro? Adelante, Genaro. Sí. Bueno, no a manera de justificación, de justificarlo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, no. No a manera de justificarlo. Por eso lo dije primero. ¿Qué diablos pasará que un congresista sale de su casa al frente de ella a expresarse cuando tiene su lugar para eso ahí? Claro. Mejor usted tiene su casa. Usted tiene su casa para hacerlo. Pero, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué quieren lograr con esto? Con esta, digamos, feura. La democracia dominicana ya puede llamarse como tal. Claro. Y no quiere decir que no sea una democracia joven todavía, que le falte cimientos, cimientos en muchos aspectos. Esos cimientos que faltan en naciones como esta que son pobres y donde la desigualdad se une a la falta de poder en el Estado para que la democracia fluya y dé beneficios más que lo que está dando ahora. Porque ahora la democracia se puede ver solamente como un asunto de que tenemos libertad de decir lo que queremos. Claro. Entonces, lo que no hay es el castigo, la fortaleza del Estado para decir lo que no puedes hacer y lo que te sale. Eso nos falta todavía, fortalecer el Estado. No sé, vuelvo y digo, ¿por qué esta gente sale de su casa a protestar afuera? Cuando contra quien tienen que protestar es con ellos, con los que están adentro. O contra ellos. O contra ellos. Si hay facciones, amén, eso es natural. Porque hay diferentes formas de pensar. Pero bueno, porque hay que salir con Cataluña afuera. ¿Cuál fue el efecto que quisieron lograr? Quisiera saber eso y entonces uno no le da con meterse adentro allá a ver, señores, ¿qué pasó? ¿Por qué esto inusual? Ya. Entonces, bueno. Isaac, mira a ver si puede bajar el video que te envié para que la gente vea cuál es el tipo de protesta. Si se puede, porque yo sé que fue ahora que eso subió. Y si se puede, pues para que tú nos presentes el video, para que la gente vea cuál era el ambiente hace algunos minutos frente a la sede del Congreso Nacional. ¿Qué sucedía en ese Congreso, en el Parlamento Dominicano? Es un parlamento donde se recibe a todo aquel que quiere expresar sus ideas. Ustedes ven que siempre van personas de diferentes lugares del país a expresar sus quejas, a expresar su forma de pensar. Vamos a ver si Isaac logra en pocos minutos colocar esas imágenes para que la gente vea el ambiente que reina en este lugar. Míralo ahí. Esa es la protesta de los diputados. Pero miren, miren, mucha gente que se ve que no tiene cara de diputado, ¿sabes? Ese es el asunto. No tiene cara de diputado, que lo han llevado los diputados ahí. No, no, que lo han llevado los diputados ahí para enchinchar, para provocar una situación, señores. Entonces, yo entiendo que los diputados no tienen necesidad de eso. Porque si usted tiene un lugar donde expresarse, pues expréselo usted. La única forma que tienen es votando, pues que quédense ahí adentro y voten. Claro, claro. ¿Qué me importa a mí que yo siendo diputado someta un proyecto de modificación constitucional? Si yo estoy en contra de eso, ¿no votaré? ¿Cómo sanciono eso? No votando. No votando. No votando. Así de sencillo. Me resuelo mi voto, ¿eh? O voto en contra. Y explico el por qué voto en contra, ¿verdad? Exactamente. Entonces, señores, qué grande la democracia dominicana. Que hasta los diputados y los senadores promueven protestas frente al Congreso de la Nación. La gata tirándole a la escopeta. Regresamos en breve con más del punto.